Música Puede ser difícil hablar del embarazo en adolescentes, pero hay maneras empáticas en las que podemos conversar en casa sobre la prevención. Aquí les comparto tres formas de abordar el tema con nuestras hijas e hijos. 1. Infórmate sobre el tema. A quitarnos los tapujos y a hablar con claridad. Es fundamental crear espacios de diálogo cercano, afectivo y en medio de un círculo seguro. Recordemos que la forma en que lo hagamos puede determinar una actitud de confianza hacia nosotros o su distanciamiento al momento de abordar estos temas. Dialogar en familia sobre las dudas, preguntas o información que encuentren a su alrededor es una práctica que debe fomentarse desde la infancia con información apropiada y pertinente. Y es nuestra responsabilidad buscar fuentes de información variada con diferentes enfoques. Ten en cuenta que será más fácil hacerlo si ya has venido construyendo una comunicación cercana con tu hijo o hija. Y si no, aún estás a tiempo de hacerlo. Puedes empezar por mostrar interés real en lo que piensan, antes de juzgar o criticar sus ideas. Dos, aprovecha los momentos en los que surjan inquietudes o se aborde el tema de la sexualidad durante una conversación, un relato o una actividad particular. Poco a poco y mostrando mucho interés por escuchar sus opiniones, comparte con ellos también las tuyas, de una manera amigable, horizontal y no autoritaria, en la que la comunicación fluya con naturalidad. Una vez creado el ambiente de diálogo, puedes empezar por indagar, por ejemplo, si hay casos de adolescentes embarazadas en su colegio o en su círculo cercano de amistades. Y sin necesidad de que se revelen identidades, pregúntale qué cree que pasará futuro con esas personas. Puedes continuar preguntándoles a tus hijos e hijas con naturalidad qué saben sobre la problemática del embarazo adolescente, los anticonceptivos y el consentimiento de las relaciones sexuales. Juntos podrán construir sus posturas, opiniones y conclusiones con respecto a esta temática. Mucho ojo, evita los juicios de valor, los prejuicios y los comentarios que fomenten la violencia de género. Escucharles es muy importante para saber lo que les interesa conocer o lo que les preocupa. Tres. Habla siempre con la verdad y brinda la información necesaria con el lenguaje adecuado. Muéstrate abierto o abierta a todas las preguntas que te quieran realizar. Prepárate para recibir preguntas incómodas. Si crees que hay cosas que no estás en capacidad de responder, siempre existe la opción de apoyarse en profesionales que nos ayuden a abordar estos temas con precisión. Conserva la serenidad para que puedas responder con información asertiva o con un mensaje que esté enfocado en la prevención y, sobre todo, con que puedas transmitir empatía. Guía hacia la toma de decisiones responsables y asertivas. Por ejemplo, al hablar sobre anticonceptivos, es importante brindar la información adecuada para que, más adelante, puedan tomar decisiones libres e informadas. También tendrás que desmentir mitos sobre la sexualidad. Identifica a través de su lenguaje qué información les resulta confusa, está incompleta o responde a mitos sin base científica. Abrir canales de diálogo en familia ayudará a construir una posición común que permita identificar valores de riesgo y guiar a tus hijos e hijas en una sexualidad saludable y responsable. Para mayor información, les comparto el enlace de acceso a la Guía de Prevención del Embarazo Adolescente del Ministerio de Educación del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!